Jungkook de BTS ha estado en racha últimamente. El Golden Magna volvió a encontrarse con los fanáticos en una transmisión en vivo después de mucho tiempo, que muchos llamaron una sequía, lo que les dio mucho que celebrar. Pasó cerca de 4 horas en Weverse Life el 2 de febrero y cerca de 2 horas al día siguiente, sin contar su completamente inesperado Instagram en vivo con V. Durante su primera sesión en vivo, hizo un concierto de karaoke, que terminó con una nota dulce con el cantante de Euphoria dando una serenata a los fans con 4 Youth. El 3 de febrero, Jungkook de BTS, en dos sesiones consecutivas en vivo de Weverse, pidió pollo, hizo un mukbang y vio un programa de Netflix con los fans. El vocalista mencionó que no había informado a su agencia, Big Hit Entertainment, que iba a transmitir en vivo en Weverse el 2 de febrero, por lo que al día siguiente, los fanáticos preocupados preguntaron si su tiempo con ARMY lo había metido en problemas. Jungkook de BTS compartió que no lo regañaron, pero los otros miembros de BTS le advirtieron que no bebiera, cerveza, mientras hacía un vídeo en vivo. Sin embargo, el miembro más joven estaba tenso y continuó transmitiendo sin preocuparse. Si el vídeo en vivo del 2 de febrero de Jungkook de BTS presentaba a RM y V apareciendo en los comentarios, el del 3 de febrero tenía a Jimin enviando su amor y diciéndole al magnae que no debería estar haciendo transmisiones en vivo mientras estaba borracho. Después de que Jungkook invitó a Jimin a comer pollo con él, el cantante de Promise lamentó que estaba fuera por trabajo y no podía acompañarlo. Jimin también comentó sobre el cabello de Jungkook y lo lindo que se veía mientras usaba guantes de goma en el segundo mukbang en vivo, antes de cerrar la sesión y decirle a Jungkook que se divierta con Bang y ARMY. Jungkook de BTS estaba viendo el reality show de supervivencia de Netflix, Fisical 100, y mencionó lo mismo en inglés, lo que hizo que los fanáticos adoraran su acento y sus esfuerzos por incluir también a ARMY internacionales. También mencionó que deseaba ponerse al día con The Glory, un drama de venganza protagonizado por Song Hye Kyo, que fue bien recibido en Corea y en todo el mundo. La mascota de Jungkook, Bam, se ha convertido en un perro amado universalmente desde su primera aparición con el grupo en la segunda temporada de BTS In The Soup. También es una edición reciente pero bienvenida a las transmisiones en vivo de Jungkook de BTS, entrando y saliendo del marco de la cámara a su antojo. Bam quedó particularmente cautivado por los muchos colores de la lámpara ambiental que Jungkook había instalado, admirando los puntos en los que se reflejaba la luz, mientras el vocalista de BTS se reía de sus reacciones. Jungkook también dejó la transmisión en vivo mientras salía del marco, lo que les dio a los fanáticos la oportunidad de apreciar a su perro por un tiempo. Los espectadores también tuvieron la oportunidad de vislumbrar un mukbang de Bam mientras el cantante de Dreamers vertía algo de comida, que fue devorada por el canino en cuestión de segundos. Jungkook de BTS también llamó al perro mientras se despedía, lo que hizo que los fanáticos sonrieran por la dulce relación entre ellos y unieron la transmisión en vivo de mukbang maravillosamente bien. Si bien la transmisión en vivo completa aún no se ha cargado en weverse, presumiblemente debido a problemas de derechos de autor, aquellos que vieron Netflix y la videollamada de la cena disfrutaron de Jungkook de BTS siendo su yo más auténtico. También recibió elogios de los internautas coreanos por el weverse en vivo debido a su falta de pretensión y autenticidad. Jungkook de BTS ha mantenido un perfil bajo desde su actuación de Dreamers en la Copa Mundial de la FIFA 2022. Mientras tanto, su compañero de banda Jimin actualizó a los fanáticos sobre los preparativos para su álbum en solitario en otra transmisión en vivo, diciendo que solo deben esperar un poco más. Su último lanzamiento fue VIBE, en el que participó con Taejang de VGBANG. ¡Gracias!